Hola, mi nombre es Leila Perea, soy jefe del programa Voluntarios Telefónica de la Fundación Telefónica. Esta mañana estamos reunidos, más de 20 voluntarios, realizando la implementación de un espacio de juegos para los niños del CVE Santa Rosa. Son niños de 3 a 7 años con discapacidad múltiple y además hemos implementado, hemos remodelado todo un aula. El aula de inicial justamente hemos pintado, hemos fijado, hemos colocado viniles. Hoy también hemos implementado juegos, saltarines, toboganes. Entonces, de ahí es un poco que ellos tengan un espacio adecuado y que tengan una mejor calidad de vida. Estamos súper contentos, Voluntarios Telefónica, de realizar esta labor con mucho éxito, pero sobre todo con muchas ganas de hacer posible los sueños de todos estos niños. Buenas tardes, soy la maestra Milagros Gutiérrez Reyes, encargada del aula inicial 2 del CVE Santa Rosa de Lima. Bueno, hoy día el voluntariado de la Telefónica han tenido la amabilidad y por obra de Dios han venido a implementar nuestro CVE, el patio inicial, que muchos lo invitábamos y era un sueño para nosotros. Contamos con los juegos que han venido a implementar, además me han implementado el aula, mi aula, que bueno, le faltaba mucho y gracias al voluntariado de la Telefónica por este gesto que ha tenido, con mucho cariño, con mucho amor, que lo han hecho. He visto a todos los voluntarios que han trabajado con mucho amor, bien desprendidos. ¡Suscríbete al canal!